¡Feliz año! ¡Hola! ¡Buenas noches, sobrino! Ya estamos conectados nuevamente, empezando el 2020, tía. En estos días compartimos el video que usted grabó cuando la señora le contó de que la habían puesto en mal con el jefe, creo. Sí, con el jefe. Y usted dijo que eso no se hacía. Eso no se hacía porque, mira, hay amigas que son envidiosas y ponen en mal a la otra, compañera. Mira, somos tremendos, no los queremos ni uno mismo por la lengua. Tanto chambre, que mira qué dice aquí, que mira qué puta. Cómo humillan, a veces, mira, aquí me vale verga lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay jefes que son hispanos y son los más malos, humillan más al prójimo. Siendo hispano igual a uno, más humillan bien de pensar. Ah, mira, yo he ido a varias partes que, ay, cómo cuidan las cosas de los viejos. Y esos viejos les vale verga cuando, cuando les dan la patada, dale verga. Y quedan las enamistades. Ah, cuando uno está trabajando y él es manager o supervisor, cómo lo chingan a uno. Me haces pendejos para que se vienen de portar bien con uno mismo de gente, porque el día de mañana lo sacan y tienen siempre la amistad. Sí, sí, sí. Pero así, mira, yo me acuerdo que un hombre era forma. Miren, hijos de la gran, los trataba como perros. Wow. Miraba, tenía enemigos en El Salvador, Nicaragua, Honduras, que al llegar lo matan. ¿Por qué? Porque fue mal, jefe. Uno tiene que dejar contenta a las personas, portarse bien. Es que nada cuesta. Nada cuesta, esos viejos, cuando no les importa, cuando dicen a echarlo, los echan. De año, yo sé de una persona que tenía 20 años de ser residente. Le dieron la residencia y ella llegó como una reina, como ya tenía la residencia, jodiendo a los demás, mamita. Ella era cocinera. Llegó como reina jodiendo a los compañeros del trabajo ahí, de cocinero. Sí. Mira, ahí le dieron los papeles. Ajá. Al mesmo, llegó como reina, que ya era residente. Orgullosa. Orgullosa y llegaron. Y le echaron. Y le echaron. Porque él dice, ya tenés los papeles, andate. Vaya. Entonces, después, después, ella pasaba bien contrita en la casa, que la habían echado. Entonces, ella no sembró para cosechar, ¿me entiendes? ¿Quién le iba a buscar trabajo si no dejó buenos momentos? No dejó amistades. Y uno, cuando es bueno, cualquiera, mira vos, yo no sabía de tu trabajo, te ayudo. Pero era jodida. Es que nada nos cuesta ser bueno. Nada nos cuesta. Si no nos gusta una cosa, simplemente quedarse callado. O sea, uno tiene que saber respetar la vida de los demás, la opinión de los demás, a que él piensa de aquella manera, pues que sea él. Otra cosa, mira, el que tiene, lo ve como uno que no tiene. Y la vida da vuelta. Sí, existe eso, tío. La vida da vuelta, Sandra. Peor era antes. La vida da vuelta. Hoy tenemos, mañana no tenemos. ¿Ah? Y uno tiene, lo que sembras, cosechas. Eso es positivo. Si vos sembras, cosechas. Pero si sembras espinas, espinas que nacen. Yolanda, le dice saludos desde España. Feliz 2020. Nadie es indispensable, dice Anabel Chávez. Hola, tía, la quiero. Saludos desde New York. Abner, saludos, le dice Abner. Saludos, Sandra, y a la tía, José Blanco. Hola, José. Y ella me encanta escucharla porque es la pura verdad cuando los echan ni los mientan, Fanny López. No, es cierto. Otra cosa, mira. Mira, hay jefes hispanos que son dueños de compañía y le dan residencia a aquel pobre hombre y le pagan, supongamos, a 15 la hora. Ajá, ya porque le dieron una residencia, lo quieren tener de esclavo. De esclavo. Entonces viene el muchacho que me contó y le dijo, mire jefe, le dijo, ya tengo 20 años, le dijo, ya le trabajé 20 años. Después de darle los papeles, le trabajó 10 años. Todavía, mamá. Wow. El nuevo le pagaba a 20 y a él a 15. Y le dijo, él, yo le agradezco que me dio los papeles. Le dijo, pero usted a los nuevos les paga 20 y a mí que soy viejo y que le hacía, le daba las llaves a él, pues. Él le cuidaba como que era dueño. Y a mí porque no me paga 20, súbame a 20. No puedo, le dijo. No agradeces que te di los papeles, le dijo. Vino él y le dijo, él abría, él le cuidaba, le abría todo. Era la mano derecha. Ah, pues si no me sube yo voy a tener que irme, le dijo. Está bueno. Pues, vaya, le dijo, andate ya, le dijo, entregame las llaves y todo. Y lo, anda, ve después. Ay, vení a trabajar, te voy a pagar a 20. ¿Por qué no apreció desde un principio? Nada le cuesta. Ah, y le dijo, ya estoy, gracias a Dios el muchacho, a yo, y le pagan 20, la hora. O 25, parece que me dijo. Mire, jefe. ¿En construcción trabaja? Sí. Mire, jefe, le dijo. Lo siento mucho, pero estoy bien colocado aquí, me pagan a 25, le dijo. Y estoy bien. Yo le rogué, le dijo, porque dos veces, le dijo, y usted no me subió, le dijo. Entonces, estafándolo porque le había dado los papeles. ¿Por qué no apreció sabiendo que era buen trabajador? Ya. Eso pasa también, mira. Uno no hay que humillar a las personas, porque tarde o temprano te humillan. Sí. Humillan a la persona que humilló, eso es así. No, eso es cierto, tía, la ley de la vida. Le dice, tía María, la miro más, güera, ¿será que se está haciendo gringa? Le dijo, Aldo López. Qué puta, y tanto frío, tanto frío vos, más payulo llega cuando va a El Salvador. Ay, qué bonita vení, qué blanca, bofito, uno vos de estar encerrado aquí. Bofito, así, mira, llega. No, qué puta, mira vos, te voy a contar algo. Llega una, ya tiempo, yo no estaba aquí. Y llega como hinchadita la mujer así. Ay, le decían unas, qué guapa vení. Y decía yo, no le ven los cachetes. Hinchadita llegó de aquí, vos. No, no es fácil. No es fácil esta vida, no creas. Mira, es trabajar en esos freezers. Entrar y salir, después de agitada entrar y salir, pobrecita las cocineras. Eso viene pegando los dolores en los huesos. Se arruina uno aquí, vos. Por eso. Agitada y después te metes a los freezers. No es fácil la vida aquí. La gente allá dice, ay, qué galán, yo deseo, deseo, dice, ir a Estados Unidos. Pobrecitas, no sabe que la vida, aquí se han dado varios en las dientes, que piensan que allá uno recoge con escoba los dólares. Y cuando han venido aquí, se han visto a llorar. Una muchacha que trabajó conmigo en la oficina, ella tenía plata, ya estaba con trabajador y todo, y bien, tipa, ¿verdad? Tenía plata porque ese era mí. Y fue a buscar cuatro horas, mamita. Yo ya era vieja de trabajar ahí. Mire, señora, me dijo, ayúdeme que yo no termino de hacer limpieza estos cuatro horas. Le ayudé la primera noche. La segunda le ayudé. La tercera le ayudé. Mire, le dije yo, si yo le sigo ayudando, usted nunca va a aprender a hacer sus cuatro horas. Así es que no le ayudó ya, tres días le ayudé. Y dije yo, hasta aquí nomás. Se salió, quizás se fue de vuelta para El Salvador. En realidad, es pesado. Lloraba, lloraba. No, fíjense que los otros días estaba comentando, no me acuerdo quién es que le estaba comentando, que ahí en la oficina donde yo trabajo, el edificio es grandísimo. Sí, bueno. Y en cada planta son como dos o tres estaciones de baños y cada estación tiene como cuatro o cinco. Me estaba contando la señora que limpia ahí, le dice que les asignan una planta a cada persona. Aparte de limpiar los baños, barrer, trapear, lavar los baños, lavar mano y todo. También el área de donde ponen café y me dice que tienen que sacar el trabajo y tienen que hacerlo. Botar basura, pasar vacio. Y que no se pueden quejar, no tienen derecho de quejarse. Yo todo eso lo hacía. Por Dios, ¿por qué decía el viejo a mí? Hernández me decía, yo era bruta para trabajar. Yo sacaba la basura lo primerito y después decía a limpiar las oficinas, las mesas y el último era el vacio. Y a veces, mira, me encachimbaba y una vez andaba con una gran fiebre. A las ocho y media dije yo, voy a dormir media hora. Dije yo, me faltaba un pedazo de la oficina sacar basura y pasar vacio. Y andaba una gran fiebre vos y no me dormí. Hasta las nueve y una hora dormí. Y Mr. John andaba buscándome. Y Hernández, y Hernández. Y me dice la de los baños y me voy. Cállese, le ha andado buscando el jefe. Y jamás en la vida. Yo andaba una gran fiebre, mira. Y entonces saqué la basura como pude. Y se la eché y él ya había terminado de sacar basura. Y ahí andaba buscando a Mr. John. Y le dije yo, me dormí un ratito, ando con fiebre. Cuando me ve Mr. John. Pero como él me quería. Sandra. Porque yo le hacía otros pisos que cuando faltaba una yo se lo hacía. Dos hacía yo. De dos personas, solo yo. Y entonces Hernández me dijo. Ay Mr. John, I'm sorry. Le dije que me dormía, ando tocame. Le digo, ok, no problemes. Mira, un jefe tan lindo vos. Pero eso sí que yo. Él me decía, falta la de los baños. Haceme los baños. Yo se los hacía. Ay, pero él la valoraba. Todo quiere maña, mamá. Sí. Y entonces él me quería, ese viejo, mira. Y esa vez me dormí. La gran fiebre, pero aquí no hay tales. Hay que echar verga. Sí. Sí. No, aquí en realidad se trabaja duro. Yo me fijo, pues, en los restaurantes. ¿Quiénes están en la cocina? Los latinos. Los latinos. Los latinos. ¿Echan la verga? Sí. Sí. Trabajan duro los hispanos. Sí. Pero como te digo, siempre hay hispanos compañeros que son malos y lo ponen en mal con los jefes. Pero el jefe, que es vivo, se fija. Y pone orden. Y debería poner orden. No tener gente preferida. Ay, cabal. Que tratamos a todos iguales. Así tiene que ser. Porque yo conozco un muchacho, no te voy a decir quién. Él es humilde, porque yo sé que es humilde. Y él es chef. Y estaban unos chapines con él trabajando. Y puso en mal al muchacho humilde, que es chef. Y le dijo el jefe, mira, le dijo. No estés hablando de él, porque yo ya lo conozco. Es un gran muchacho humilde, le dijo. Vino el humilde y se encachimba. Y lo provocaba. El chapín lo provocaba. Hasta que se dieron verga. Se dieron verga. Entonces, el jefe le dijo al chapín, mira, le dijo. Si en otra vez tú peleas, le dijo. Con el muchacho, te voy a sacar, le dijo. Pero siempre le tira indirecta. Al humilde. Y le digo yo, mira. Porque yo lo conozco al muchacho, al humilde. Nunca dejé, le dije yo, una soda o agua. Porque te le puede echar veneno. Yo lo aconsejé, porque es verdad. Mira. A una persona que estaba tomando, como yo les digo. Nunca dejen cerveza en las mesas. Y se vayan para el baño o a bailar. Que hay otra gente envidiosa. Y le esperan. No, hay mucha maldad. No se puede confiar de nadie. No se puede confiar de nadie. Y yo le dije a ese muchacho, tened cuidado. No andes dejando bebida y sola. Porque te van a joder, le dije. Le dice Telma a Calles. Esta es la pesadilla americana. Pero hasta que no estamos aquí, no sabemos que es un sueño americano. Es cierto. Es verdad. Donde yo trabajo hay mucha gente chambrosa, le dice Lázaro. Tía María, mándame un saludo. Soy Liliana, Cuba del Perú, de la provincia de Ica. Dice Liliana. Un saludo a Liliana de Perú. Te amo, tía María. Soy fiel seguidor de ustedes de Honduras. Titi Salazar. Gracias. Un saludo a todas las de Honduras. Dice, como dice nuestro presidente, los salvadoreños somos cachimbones. Donde quieras trabajamos. No hay como el salvadoreño. Pero también los chapinos son trabajadores. Y por eso tenemos la página de la tía María Cachimbona. Por eso, Cachimbona, porque yo he sido vergona para trabajar. Y denle like a esa página también. Así como estoy viejita, yo cuando nadie me para en esa cocina. Ay, a menos cuando yo estoy, como yo tengo mi enfermedad, que en realidad. No, pero usted cuando tiene. Pero cuando yo tengo tiempo, yo me, nadie me para ahí. Es cierto. En la cocina. Pero por eso le pusimos a la otra página a la tía María Cachimbona. Y que le den like. Busquen a la tía María Cachimbona. Y que le den. Sí. Que le den like. Así es que por eso los salvadoreños somos vergones para trabajar. Siempre ha sido así. Donde quiera que andemos, no los aguevamos por el trabajo. Así es que por eso varios jefes les gusta. También los chapines son vergones para trabajar. Mexicanos. Mexicanos. No, en realidad todos los latinos. En todas las partes. Sí. Vos el que viene aquí trabaja. Sí. Los hondureños, todos estos son trabajadores. Esos que les digo yo que vienen en el. Los caragüenses son trabajadores. Que conocí en el restaurante. Todos los hispanos vos volvimos a ver verga. En los americanos que son haraganes. Pero todos los hispanos volamos verga aquí como burros. Esos mexicanos en esas construcciones. ¿Quién los para vos? Son buenos para trabajar los chapines. Dios guarde. Bueno, pues tía. Bueno, mis amores. Ya las grabamos. El tiempo se los ha acabado. Y Dios que me los bendiga. A esos que me ofenden también. Que me los bendiga. Bendiciones para ellos también. Bendiciones que me ofenden. Que Dios me los bendiga también. Adiós. Adiós.